Ahora le invito a que vayamos a otros temas y como bien sabemos estamos en febrero y próximo a festejarse el Día del Amor y la Amistad donde la casa de encuestadoras de las heras de Hemotecnia ha realizado un ejercicio para saber qué tan enamorados o desilusionados se encuentran los mexicanos. Destaca que para el 53% de los hombres y el 52% de las mujeres el amor a primera vista sí existe. De acuerdo al estudio que realizó la firma mexicana también destaca que el 96% de los hombres encuestados afirma ser correspondido frente al 88% de las mujeres que declararon tener un amor bien correspondido. En cuanto a las decepciones amorosas solo el 44% de los hombres dijo que alguna vez lo ha sufrido solo en punto más que las mujeres pues 43% también dijo haber sufrido en algún momento de su vida por amor. Sobre las infidelidades le comparto que el 51% de las mujeres dijo haber sido engañada en alguna ocasión mientras que el 42% de los hombres también aceptó que en alguna ocasión les fueron infieles. En contraste el estudio arrojó que el 35% de los hombres ha sido infiel con su pareja mientras que el 22% de las mujeres también afirma haber sido infiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!